¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarme en una emisión más de noticias. Estas son las diarias del 13 de febrero. México está en paz, hay tranquilidad y también gobernabilidad. Eso literalmente dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa. Aseguró que no hay ningún riesgo en vísperas de las campañas electorales. Sin embargo, según datos oficiales del informe de seguridad, en los primeros 11 días de febrero ya se han contabilizado 843 personas sin vida. Con los datos de enero, la cifra subiría a 2.961 personas asesinadas en lo que va de este 2024. Estos datos dejan entrever que en los primeros 11 días de febrero, la incidencia incrementó un 4% con respecto al mismo lapso en el 2023, donde las personas privadas de la vida fueron 802 frente a las 843 de este año. Aquí tenemos que rescatar a los políticos y aspirantes a cargos públicos que han sido también privados de la vida desde el inicio del actual proceso electoral. De acuerdo con el informe de laboratorio electoral, son 16 personas. Sin embargo, el pasado fin de semana se sumaron otros dos casos. En total, 33 personas vinculadas al proceso electoral han sido víctimas de algún tipo de violencia, como privación ilegal de la libertad, amenazas o también privación de la vida. Guerrero es quizá la entidad que más preocupa por su ambiente de inseguridad. La Fiscalía del Estado confirmó el hallazgo sin vida de cuatro integrantes de una familia que habitaban en la comunidad de Ayualtempa. De ellos, había un reporte por desaparición desde el 19 de enero. Pero no es todo, pues hombres armados atacaron a una combi en la colonia Javier Mina de la capital del estado. El saldo es de una persona lesionada y otra persona sin vida. El ataque se vincula a que los transportistas intentaron reanudar el servicio de transporte público. Esa paz y tranquilidad que el presidente López Obrador asegura que impera en México antes del arranque de las campañas presidenciales y de las campañas para las nuevas gubernaturas al interior de la República. Ciertamente no se está viendo en las calles. Esta mañana se le preguntó al presidente López Obrador que si de ganar un candidato a la presidencia que no fuera de Morena, él reconocería el triunfo. Después de bromear un poco, respondió que sí. En el hipotético caso, reconocería a la ganadora aunque no sea de su partido. Gracias. Cambia de ejemplo. Este, sí, en la democracia es así. Es el pueblo el que manda. Varias partes de México están pasando por una crisis hídrica. La falta de agua está afectando a la Ciudad de México, pero también a Estados del Norte. Millones de personas viven con muy poca agua. Este escenario también se está viendo hacia el sur. En Veracruz hay algunas ciudades donde también el abastecimiento de agua está siendo un problema para el uso diario. El presidente López Obrador propuso llevar el agua a estas zonas con acueductos, pero también propuso poblar al sureste mexicano impulsando esta zona para que más personas la habiten. ¿Por qué no en acueductos traemos agua de Tabasco, del Grijalva, de los Sumacinta, del González, en el caso del río Cuatracualcos, en el norte, para llevar agua a Nuevo León y otros estados? ¿No? ¿Pero por qué mejor no orientamos el crecimiento a donde hay agua? ¿Por qué traemos el agua por acá y no seguimos impulsando el sureste para que se vaya poblando más si allá está el agua? En la Cámara de Diputados esta mañana se buscó tener la discusión sobre la llamada ley antiamparo, con la que Morena busca que con solo cuatro de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pueda declarar la constitucionalidad de una reforma que sea impugnada. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Romero Herrera, dijo que Morena podría aprobarla porque se trata de una reforma a leyes secundarias, pero que de ser aprobada será también impugnada, por lo que quedaría en manos de la Suprema Corte decidir que dicha ley antiamparo es constitucional o no. Si quieren a Tirabuzón meter esta iniciativa antiamparo, la ley antiamparo de Morena, es evidente que aquí la vamos a debatir, así haga falta llegar hasta las seis de la mañana, como si fuera debate presupuestal, que por supuesto la vamos a votar en contra. Y estamos convencidos de que la pueden pasar, porque es una ley secundaria, e igual de convencidos deben de estar en el oficialismo que a los dos segundos de que se promulgue ya está siendo impugnada en la Suprema Corte de Justicia. A ver si la Suprema Corte de Justicia se quiere dar un autobalazo en el hígado resolviendo si es constitucional o no. Sin embargo, el coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, informó que la discusión se pospuso y será incluida en los foros donde se discutirán las reformas propuestas por el presidente López Obrador. Haciendo esta propuesta, pero con la idea de que los mexicanos sepan de qué estamos hablando, es que se incorpora esta iniciativa en la agenda que forma parte de los diálogos nacionales. ¿Y no se intentó violar el procedimiento coordinador? ¿El hecho de que se haya tratado de convocar esta reunión sin la presencia del presidente de la Comisión de Justicia, sin la presencia de la oposición? ¿Y ahora cambiarla a que ahora se pueda discutir junto con las otras iniciativas del presidente? Algo sumamente importante que pasó de hecho en la Cámara de Senadores fue la aprobación de la prohibición del matrimonio infantil en comunidades indígenas. Con 74 votos a favor quedó aprobada una reforma constitucional para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, por lo que no podrán justificarse prácticas contrarias, aunque sea por usos y costumbres. Sin duda, pues una muy muy buena noticia. Esta tarde en las redes sociales fue duramente criticado una producción de Canal 11 que cuenta con la participación de Eddie Small, el llamado gurú de la moda y vocero de Claudia Sheinbaum Pardo. Daniela Cordero Arenas, esposa del jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Báteres. Y como invitada, la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Hay un par de fragmentos que se compartieron. De hecho, es una producción que se emitió el día de ayer lunes 12 de febrero, donde pues principalmente se hace una suerte de concurso de preguntas y respuestas. Y pues justamente ahí hay un fragmento en donde las conductoras bailan junto a la exfiscal que ayer se registró como segunda fórmula al Senado de la República. Las críticas van en función del referente que Canal 11 era para la transmisión de programas culturales. Y como ahora, bajo la gestión de Genaro Villamil, los medios públicos se han convertido en plataformas de apoyo a la 4T y a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. Hablando de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que será el 18 de febrero cuando se registre ante el INE como candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Además, agregó que en las encuestas van 3 a 1. Es que este domingo vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República por parte de los tres partidos que son de nuestra coalición. Aunque me diga el INE cualquier cosa. 3 a 1 del segundo lugar en las principales encuestas. La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, cambió el arranque de su campaña, ya no será en la Ciudad de México, sino en Guanajuato, Bastión del Pan. Fue la semana pasada cuando Xochitl había adelantado que también arrancaría campaña el 1 de marzo en la Ciudad de México en un lugar por confirmar, pero ahora se moverá a Guanajuato. El día 2 de marzo hará una concentración en la Ciudad de México para luego visitar a otros estados. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, denunció ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, a la coalición PRI-PAN-PRD por supuestamente usar recursos públicos para hacer campañas digitales en contra, esto argumentando los hashtags de narcopresidente AMLO y narcocandidata Shanebound, entre otros. En sus redes sociales publicó el acuse de recibido y escribió, en los últimos días se ha intensificado la guerra sucia del PRI-AN a través de bots y trolls. Hoy lo denunciamos ante el INE, se debe contabilizar este millonario gasto. En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Veracruz aprobó este martes los nombramientos de Claudia Marlén Galán Espinosa, Humberto Oliveiro Hernández y también Arturo Sosa Vázquez como magistrados del Poder Judicial del Estado. Los nombramientos propuestos por el gobernador Huitlava García Jiménez fueron avalados con 34 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención. Los diputados del PAN criticaron los nombramientos en Fast Track, pues las propuestas del Ejecutivo Estatal se presentaron este martes y no existió un análisis de los perfiles por parte del Pleno. Y los expertos en derecho habían exigido que se postularan personas que cumplieran con los perfiles. Barras, colectivos, asociaciones, federaciones y alianzas de abogados expusieron que desde el 2019 y hasta la fecha de los 22 magistrados nombrados, la mayoría no cumple con el perfil necesitario para el delicado deber de impartir justicia a las y los veracruzanos. Morena se queja de que el Poder Judicial debe de ser reformado y en Veracruz están metiendo personas que no tienen la capacidad mínima para poder pues justamente estar en el puesto que ostentan. Así es el tema. Mi nombre es Max Hernández, que tengan una excelente noche. Nos vemos en la próxima.